¿Cómo es posible? No entiendo cómo le ha podido pasar algo así. Ni yo. Chicas, me va a dar un ataque. Dadme algo que pueda romper. Vamos, necesito romper algo. Voy a explotar. Eda, cálmate. Siéntate, cariño. Eda, es perfectamente normal que te sientas así, pero tienes que intentar tranquilizarte. ¿Cómo quieres que me tranquilice, Geram? Me acaba de decir que no se acuerda de mí. Nuestra historia no ha existido. No se acuerda de nada. Míralo por el lado bueno. Eda ha vuelto. Lo importante es que está vivo y ya ha vuelto. ¿Verdad? Exacto. Pero ha dicho que es la primera vez que me ve. Soy una desconocida. Se acuerda de toda su vida con Selin y no recuerda lo que vivió conmigo. Sé que es muy raro que se acuerde de Selin y que se haya olvidado de ti. Qué voy a ver. No tiene ningún sentido. En eso estamos de acuerdo. Pero está vivo, Eda. Está vivo y ha vuelto. Míralo por el lado bueno. Ya no sé qué hacer ni cómo tomármelo. Puedo entender que ella ha perdido la memoria. Es un shock, pero lo entiendo. Valen no se acuerda de mí. Pero ¿por qué sí que se acuerda de Selin? Ha dicho que solo se acordaba de que ella era su novia. Qué locura. Te daba por muerto. Te juro que me quedé hecho polvo. Me parece que sois todos un poco exagerados. Siéntate, vamos. ¿Un poco exagerados? Sí, eso es. Pensaba que te había perdido, Serkan. Bueno, pues ya me tienes aquí. Algún día me matarás de un susto. Bien, ponme al día. Hay algo que no entiendo. A ver. ¿No te acuerdas de nada? O sea, ¿de nada del último año ni de Eda? Antes del accidente os ibais a casar. Estabais muy enamorados. No, bueno, no estoy seguro. Me voy acordando de cosas sueltas, recuerdos vagos que van y vienen. Pero no sé si exactamente tienen que ver algo con Eda. Hombre, yo he sido testigo de toda tu relación con Eda y me parece muy raro que no recuerdes nada. Bueno, es una lástima. Oye, Engin, ya que tú la has vivido desde el principio, ¿me podrías hacer un pequeño resumen? Muy bien. Es un poco confuso, pero lo intentaré. Eda era una estudiante a la que dimos una beca. Resulta... ¡Calmémonos! Ha vuelto, sí, pero quizá no para siempre. Quizá se vaya en breve, no sé. Eso espero. No pienso irme, he recuperado mi puesto como relaciones públicas de la empresa. ¿De verdad? Así es, tal y como está Serkan, no puedo dejarle solo. ¿Qué le has contado? ¿Qué le has contado para que no recuerde nada? Dime qué has hecho, ¿qué le has dicho de mí, mentirosa? No le he contado ninguna mentira. Fue Serkan el que me llamó, yo fui para estar con él y para apoyarle. Es increíble, te lo estás pasando bien, ¿verdad? Estuvo a punto de morir, ¿de verdad crees eso? Pues no es cierto. Tengo mucho trabajo, Serkan va a dar una rueda de prensa. No tengo tiempo para peleas de patio de colegio. ¿Pero quién te crees que eres? ¡Eres una bruja arrastrada! Eda, cálmate, así no vamos a arreglar nada. Por favor, si quieres encontrar una solución, antes tienes que calmarte, Eda. Es que no sé qué hacer, Gerán. Esto me supera, no me puedo creer lo que me está pasando. Esto es una locura. Tranquila. Ya verás como al final Serkan te acabará recordando. Está segurísima, Eda. Se tiene que acordar. Y cuando finalmente lo haga, le sentará muy mal lo que está pasando. Has pasado por cosas peores. No dejes que esta situación te supere. Tienes que mantenerte firme. Es verdad. Está vivo. ¿Sí? Está vivo y ha vuelto. Yo mantuve la esperanza cuando todos la perdíais. Pero todo esto es demasiado, no me puedo controlar. Ya sé que es duro. Escucha, tenemos que animarnos un poco, ¿vale? Pensemos qué podemos hacer para ayudar a Serkan a recordar estos meses. Algo habrá que podamos hacer. Voy a preparar un poco de té. Vale. Sí, tiene que acordarse de mí y lo hará. Conseguiré que me reconozca, cueste lo que cueste. Pensaré en algo. Seguro que hay un modo de hacerle recordar. Tiene que recordarme. Exacto, eso es. Pero primero tienes que calmarte. Haremos que se acuerde de todo, ¿vale? Tiene que acordarse y lo conseguiré. Y después vino la pedida, el ajuar. El intento de secuestro y toda la pesca. Y luego llegó el día de la boda y ya sabes cómo acabó. Es que no me puedo creer que yo hiciera esas cosas. De ninguna manera. Vale. No puede ser. Porque es que yo no soy así. Bueno, puede que antes no lo fueras, Serkan. Pero el amor te hizo cambiar. Eso no tiene sentido, Engin. Vale, ninguno. Selin tenía razón. Me metí en camisa de once varas. Me dejé llevar por la situación, pero no había amor. Tuve un grave accidente. ¿Comprendes? Y cuando abrí los ojos, la primera persona en la que pensé fue en Selin. Selin te dijo todo eso porque no fue en absoluto lo que pasó. De acuerdo, vamos a ver. Dices que Selin me dejó, ¿verdad? Que fue ella quien me dejó a mí. Exacto, porque no tenías intención de dar el siguiente paso. Es verdad, ya lo sé. Ella me lo contó y por eso me dejó. Después se prometió con ese tal Ferid. También me contó que se iban a casar. Y tú dijiste que no, que Selin no podía casarse con otro hombre. Y entonces conocí a Edda. Me has dicho que hubo un incidente con ella en la universidad, ¿no? Nos conocimos y en secreto firmamos un contrato fingiendo estar prometidos. Pero no ves, ¿cómo suena eso? Es una locura. Tal vez, pero todavía hay mucho más. Engin, vamos a ver. Yo nunca me dejo llevar. Me conoces de toda la vida. Soy Serkan Bolat. ¿Por qué haría algo así? No es propio de mí. ¿No te pareció raro? Pues claro que sí, porque te convertiste en otra persona. Nos sorprendió mucho. Oye, Engin, te lo pido por favor. Quiero que me entiendas en serio. No recuerdo nada de todo eso, ¿vale? En mi cabeza, Selin continúa siendo mi novia. ¿Lo entiendes? No sé qué ha pasado en este año tan raro. Es que, en serio, no lo entiendo. Pero... ¿Qué? ¿Y Edda no se ha enfadado al saberla? Sí, claro que sí. Me da la sensación de que esta chica es un poco agresiva, ¿verdad? No, para nada. Es muy dulce. Espera un momento. Esto no puede ser. Tenemos que hacer algo para que recuperes la memoria. No, de verdad, tranquila. No importa. La verdad es que estoy muy bien así. ¿Pero qué dices? ¿Qué va a pasar con Edda? Nada, mamá. No va a pasar nada porque no... La conozco. En absoluto. No sé quién es. No tengo ningún recuerdo de esa persona. Así que... Ya, pero... A ver, entiendo que te cueste recordarla. Pero no os podéis quedar a medias. No nos vamos a quedar a medias porque para mí nunca ha pasado nada. Es muy fácil comprenderlo. No sé por qué nadie me entiende. Ah, mira. La única que me entiende. Hola, Aidan. Hola, Seyfi. Buenos días. Hola, Selin. Me alegro de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Tengo que llevarme a Serkan un momento. Tenemos que prepararnos para la rueda de prensa. Ah, ¿es ahora? Vale. Claro, claro. No queremos molestar. Pero mañana te acompañaré al médico. Cuando salgamos llamo para pedir cita. Eso. Bueno, de hecho... Sí, ya hemos ido al médico. Me hicieron varias pruebas. Me da igual, hijo. Quiero que te vea mi médico. Vale, como quieras. Otra cosa. Tenemos que celebrar que al fin has vuelto. Vamos a organizar algo y a mandar unas invitaciones. ¿Para cuánto? Mañana. ¿Mañana? Sí. No podemos. Sí, podemos. Déjalo. No hace falta. No es que haya vuelto de vacaciones, mamá. No. Vale, no tengo elección. Exactamente. Muy bien. No sé. Seguro que la señora Idán te ayuda. A ver, los hombres siempre hacen caso a sus madres, ¿verdad? A ver si el nuevo es Erkan también. No tiene nada de nuevo. Es como antes. Incluso puede que peor, si cabe. La versión actualizada de un robot. Un muro de hielo. Hola. ¿Ves? Silvia. ¿Qué pasa? Silvio me ha sacado a pasear. Este bicho tiene mucha fuerza. Silvio. ¿Qué pasa? Chico. Ven aquí. Ven, 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 ven. Ven. ¿Cómo estás? Me has echado de menos, ¿verdad? Yo sí, pero ya estoy aquí. Te llevaré a casa. ¿Silvio? Silvio no quiere irse contigo. He cuidado de él y se ha acostumbrado a mí. ¿En unas semanas? Cuando me voy de vacaciones siempre se queda solo. Y no pasa nada. No te preocupes por él. Pues no lo dejes solo porque se ha acostumbrado a estar conmigo. La verdad, no lo creo. Él quiere quedarse. Ya lo ves. Sí, ya lo veo, claro. ¿Podemos seguir con esto más tarde? Ahora tenemos que ir a la rueda de prensa. Tienes razón. Vamos. Guapo. Guapo. ¡Gracias! Ven